Este fin de semana ha sido de los más violentos en Chiapas. Dos personas del sexo masculino fueron encontradas sin vidas en Berriozábal, luego de que un grupo armado irrumpió en una fiesta privada en Berriozábal. Levantaron a seis personas y posteriormente fueron hallados sin vida dos sujetos que no han sido identificados. Un joven fue levantado en Tuxtla Gutiérrez en el fraccionamiento Parque Madero y hasta el momento se encuentra en calidad de desaparecido. Al respecto, empresarios pidieron que se garantice la seguridad a la ciudadanía debido a que la ola de violencia va en escalada. Este domingo un tráiler que transportaba migrantes centroamericanos se pasó el retén policíaco de Chiapas de Corzo y las autoridades de seguridad iniciaron una persecución que terminó con disparos con armas de fuego. En este hecho, fueron rescatados 55 migrantes quienes fueron abandonados por los polleros junto a la pesada unidad. Claudia Lobatón, Meganoticias. Gracias. 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 Gracias.